Un disco, señoras y señores, dos colombianos, por lo que queda. No va más, no va más, no va más. No va más, no va más. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Listo? ¿Vale la peluca? Señoras y señores, dos de patelado de Colombia, hice así, con el pilvino de los repito de la verdad, se hice así. ¡Solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Nos vamos con el de Cantebaga! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Bien! Nos vemos con el de Cantebaga, con nuestro nombre. ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡El amigo de al pateladas San José Inísio! ¡Sí! ¡Suelven aquí del altro! ¡Bien! ¡Uy que pedido! ¡Listo! ¡La caja de un whiskey vamoun knife!!! ¡Qué pedido! ¡Bravo! ¡El aplauso para los amigos de Guatemala! Ahora nos vamos con el colombiano que dice así. Señoras y señores, ¿cómo está venido? Marera. Marera. Señoras y señores, dice así. Dice así, Marera. ¡Suéltelo! Marera. ¡Suéltelo! 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 ¡Señores y señores! ¡Dale, dale! ¡Toda la locura, vale! ¡El aplauso para el número uno! ¡Fuera, fuera! ¡El aplauso para el número dos! ¡Más o menos! ¡Fuera, fuera! ¡El aplauso para el número tres! ¡Más o menos! ¡El aplauso para el número uno! ¡El aplauso para la caja de Lovinsky! ¡Se la entregamos!